Bienvenidos al módulo de decoración del punto del cake o el pedestal, mesa de la torta. Este es uno de los puntos que a mí más me gusta dentro de una celebración. Y es porque sobre todo en el mercado anglosajón muchísimas personas tienden a no prestarle importancia. Colocan nada más una mesa con velas, a veces unos pétalos y son cosas como extremadamente sencillas. Y yo no vengo acostumbrado a eso. Yo vengo de una cultura donde el punto de la torta tiene como un protagonismo importantísimo. Y a mí me gusta que ese protagonismo se vea, se sienta, porque a nivel de fotografía verdaderamente es muy, pero muy satisfactorio para los novios cuando después ven este punto reflejado. Entonces, a nivel de decoración, yo estoy unificando con todos los materiales que venimos trabajando en esta propuesta de diseño. Y una de las cosas que por supuesto tengo que pasar a utilizar son los amarantos. Pero estos amarantos que están preservados y tinturados en esta tonalidad que es como un burgondi, me van a servir para poder generar una línea lateral aquí que baje. Yo quiero que el pedestal como tal esté decorado y que pueda sentirse como que el arreglo de flores, al igual que en el resto de las piezas, tiene un movimiento propio y particular. Aquí ya tengo la espuma floral que está previamente cortada. Ya ustedes vieron cómo lo hemos hecho en los proyectos anteriores. Y como yo voy a trabajar aquí la espuma floral que tiene este frente, voy a generar acá entonces un elemento diferenciador que me vaya con la torta sin que esté justamente invadiendo la torta. Entonces, si nosotros tuviéramos una torta que es extremadamente plain, demasiado sencilla que pudiera ser, en este caso yo dije, bueno, como estamos en la onda de negro, que hasta el pastillaje sea negro. Pero no es algo que sea verdaderamente común que una novia te vaya a pedir para una boda pastillaje negro. Bueno, yo de todas maneras lo que hice fue como para tener este toque dramático. ¿Qué estoy haciendo yo? Voy a jugar con los alambres. Ya saben que yo soy fanático del tema de los alambres de aluminio. Y en esta oportunidad, acá lo podemos ver, voy a jugar con mis alambres de aluminio que son flat. Estos también fueron comprados en Quality Wall Sale y voy a jugar aquí con esta línea, ¿ok? Para que el alambre vaya como decorativo de todo lo demás que va a pasar, ¿ok? Acá. Me voy con rosas a trabajar igualmente, ya siempre lo hago de esta forma, trabajamos la parte superior, que es esta, y donde termina. Entonces ya tengo la altura y tengo aquí la base, para luego terminar de colocar mis cinco elementos a nivel de lo que serían las rosas. Recuérdense que el punto de la torta es 360, entonces todo aquello que tú vayas a colocar allí, siempre hay alguien que se va a acercar al punto de la torta. Y si no, recuérdate que se va a acercar la novia, y la novia es tu cliente. Entonces cuando vas elaborando el diseño, siempre tienes que pensar en que definitivamente el punto tienes, lo van a ver desde todos los puntos de vista. Entonces, aquí yo fui como trabajando la frecuencia numérica y luego me voy a ir a establecer lo que vendría siendo la parte de abajo o del pedestal lateral. Esto sí lo estoy trabajando en secuencia numérica de 8 y aquí, no sé si se fijan, ya no utilicé la espuma floral negra. Aquí sí me fui a utilizar una espuma floral regular, porque esta parte de abajo la estoy trabajando un poco más cohesiva con el punto de la ceremonia y con los jardines bajos que nosotros estuvimos utilizando en el punto de la ceremonia. Entonces aquí voy a trabajar frecuencia numérica de 8, la parte de las rosas, porque quiero ese contraste en todos los elementos que fueron diseñados para el piso. Ya yo sé que en todos los elementos de piso hay algo que es similar y semejante. Entonces trabajo aquí frecuencia numérica de 8 y ya terminé con todo lo que son las rosas. Ya dejo de utilizar rosas, voy a pasar ahora a los anturions, pero estos anturions que son, como dice mi esposa, porque estos son de parte de sus flores favoritos, son unas señoras, unas damas, ¿ok? Miren la belleza en la que nosotros podemos tener aquí la composición de los anturions para que me pueda dar este adorno con el lateral sin invadir la torta. Entonces yo tengo aquí los anturions y si lo tenemos así de lado, como lo ves en esta toma, tiene una visión y cuando lo veamos en la toma de frente van a ver cómo jugamos con la otra visión y por supuesto no podemos dejar de incluir unos ranúnculos que nos vayan aquí en la parte del adorno superior a complementar, pero como todo lo estamos haciendo estilo minimalista y como todo lo estamos haciendo de una manera en la cual resalten las líneas de diseño, son esas líneas de diseño donde todo lo estamos haciendo suelto, nada es ajustado, todo es más bien mucho más vanguardista, más suelto, nada es estructurado, sino que las flores sencillamente fueron creciendo en estos jardines que parecen como volcánicos, que tú dices, bueno, es un jardín volcánico, sí que es. Entonces disculpen que, la otra vez se los dije que yo me paro muchísimo durante las clases limpiando, pero es que es algo que no puedo dejar de hacer, como un OCD que definitivamente hay que corregir en algún punto. Bueno, este, acá, termino de colocar un adorno de alambre adicional porque quiero, como que ese, llevar el vanguardismo, la modernidad de las líneas de diseño de esta boda definitivamente a su máxima expresión. Entonces, con los alambres puedo ayudar un poquitico a despegar los amarantos y que se pueda ver más como esa lluvia completa allí de material. Definitivamente lo único que nos haría falta acá es, no sé qué los hice, los que ya tenía abiertos, ya los vi, pero sería la incorporación de uno de los elementos verdes que lo estamos utilizando como flores o como parte, como si fueran flores. Entonces este elemento verde, le doy uno en la parte de atrás, recuerden lo que les dije, es una visión 360 y luego voy a terminar acá. Mucho cuidado con el plumoso y acercarlo mucho al pastillaje porque es un filler que se te puede quedar atorado en el pastillaje y eso no está bien porque no debería ser ingerido por las personas. No es tóxico, pero tampoco es que sea recomendable que sea comestible. Acá, para mí, este jardín superior está terminado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el jardín de abajo, como les dije, lo podemos hacer cohesivo con lo que es nuestro punto de ceremonia. Entonces me voy a llevar los elementos. Aquí no estoy usando, en la parte superior no quise utilizar claveles o los carnation porque siento que le iban a robar demasiado protagonismo al punto de la torta. Aquí establezco algo de lo que sería el plumoso y fíjense lo que les dije, estoy trabajando con espuma floral regular pero como esto va en sincronía con lo que yo hice en el punto de ceremonia, no es necesario que utilicemos aquí la espuma floral negra porque esto se iba a tapar por completo. Se está tapando por completo y no ha meritado trabajar allí. Recuerden que la espuma Midnight es un poco más costosa, pero parte de su secreto es que se pueda ver. Abajo sí le voy a meter unos pequeños claveles como para que le den juego, pero no es la parte superior. Ahora, que siento que aquí arriba parte de la elegancia, o sé, ¿qué dice el público? ¿Qué dicen las chicas? ¿Metemos o no metemos? ¿No claveles aquí arriba? ¿O sí? ¿O lo sacamos así que tenga muchos así? ¿No? ¿Ven? Aquí vamos igual. Lo que pasa es que este no es un público fan de los claveles, solamente luz, que está por ahí. Aquí recordamos cómo son los jardines del punto de la ceremonia y abrimos, 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 todos los claveles que queramos colocar, y los abrimos acá para que tenga todo congruencia. Son adornos muy sencillos, pero si nosotros recordamos siempre darle ese protagonismo que necesitan estos puntos especiales, como el de la torta, como la mesa de los novios, como el punto de la ceremonia, siempre, 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 al nosotros invertir en que la propuesta de diseño del punto de la torta sea bonita, si bien es cierto que de repente las novias dentro de la cultura anglosajona no invierten mucho presupuesto en esto, puede llegar a ser que les entusiasme la idea cuando ven tu fotografía. Entonces se trata también de creer un poco en nuestros conceptos y en ver, como yo les decía, cómo poco a poco los vamos introduciendo al mercado. Aquí lo trabajamos en frecuencia numérica de 3 y 2, y juntos en composición son 5, y los claveles están 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, a ver, miren cómo se ve este punto de torta. Ahora, incluso yo puedo acercar aquí, ya terminé, puedo centrar el cake, ¿ok? Fue que yo lo arrime a un ladito para que no fuera a ser un desastre.